El mes del terror va encaminado hacia su recta final, y se me acaban las opciones sobre qué material comentar y cuál desechar. Esta semana apostaré por un 50% 50%, empezando con un tópico algo más pequeñito y culminando con... Bueno, ya lo veréis. Ahora, ¿por dónde empezamos? Imagino que más de uno ya sabrá de la existencia de Saw, esa curiosa franquicia enfocada en trampas mortales y muñecos de trapos salidos de pesadilla antes de Navidad. Muchos la recordarán gracias a su tema musical, su enrevesado antagonista o sus meticulosos juegos mentales, que por lo general solían conllevar un desenlace sangriento acompañado de alguna pataleta ética. Fórmulas que, para mi sorpresa, duraron un montón de años, complicándose cada vez más. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esta ya existe desde 1997 y que además fue ejecutada de mejor manera? Dicha creación se materializó en la forma de Cube, que guarda una premisa similar a Saw, pero mucho más tétrica y sustancial. El argumento no podía ser más sencillo. Un grupo de desconocidos y extravagantes individuos se despierta en un misterioso cubo, que se comunica con otros cubos a través de pequeñas compuertas. Dichas secciones suelen llevar a otros cubos de diferentes colores, pero algunos de ellos poseen trampas ocultas y otros suelen cambiar de lugar cada cierto tiempo. Obviamente, los desgraciados deberán encontrar una forma de escapar antes de morir de deshidratación o a manos de ese misterioso lugar. Una premisa bastante claustrofóbica, si lo pensamos detenidamente. Verá usted, la película no se molesta en explicarnos qué clase de lugar es ese o cuál es su propósito. Los personajes teorizan sobre ello, cierto, pero no es el plano principal. El estilo debería venir acompañado de sustancia y, en este caso, dicha sustancia se representa en dichos personajes, que funcionan como engranajes para dar forma a la degeneración de su plan de escape. Porque claro, la obra empieza estableciendo ciertos clichés. El líder decidido, la voz de la razón, la mente maestra, el experto escapista, etc. Si se tratase de una cinta genérica, todos ellos mantendrían su papel sin importar qué. Pero ahí está la gracia. Todos ellos están encerrados en un ambiente de pesadilla. Da igual cuánto tiempo se muevan o hacia dónde vayan, no existe ninguna salida. O eso creen ellos. Además, está todo el tema de las trampas que, sin ser estudiadas con delicadeza, podrían causar la muerte de uno o varios miembros de la manada. Y claro, ellos no son expertos en estas cosas. No todos, por lo menos. Cada uno, de hecho, tiene un rol en específico, o pareciera ser que fueron elegidos para cumplir uno. Pero vuelvo y repito. Cube es un concepto que funciona gracias a su sustancia, y esto implica reconocer y evaluar el hecho de que están encerrados en un ambiente asfixiante, sin comida ni recursos, abandonados a su suerte. No quisiera hacer revelaciones importantes sobre el argumento, pero... ¿Recordáis lo que le pasó a Jack Torrance en El Resprendedor de Kubrick? Pues aquí sucede algo parecido, solo que multiplicado por cinco. Cube es otro maravilloso ejemplo de pescado al horno, cocinado a fuego lento en el horno de la cocina. Es lo que sería Saw si fueran por un rumbo mucho más sencillo y lobecraftiano, hasta cierto punto. Porque vuelvo y repito, pese a que la existencia del cubo cobra protagonismo en todo momento, nunca sabemos de dónde viene o por qué existe, aumentando más la paranoia del espectador y los personajes en sí. Podría decirse que Cube es, sin lugar a dudas, un maravilloso ejemplo de escalada, así como lo fue Resprendedor en su día. Pero, ¿en qué consiste esta herramienta narrativa? Pues es muy sencillo, ya que Taricom insinúa su nombre, consiste en ir subiendo escarones hasta alcanzar un crímax en específico. En el género del terror suele ejemplificarse en múltiples obras de la siguiente manera. El primer acto suele establecer un ambiente tranquilo, presentando a sus personajes y el argumento en general, solo para que en el segundo acto vaya aumentando la tensión y el pánico gradualmente, hasta explotar de forma caótica e irremediable en el tercer acto. Películas como Wreck, Gonjam o El Día de los Muertos comprenden a la perfección esta filosofía, y, en parte, por eso destacan tanto por encima de otras obras. Ya sabe usted, lo común siempre ha sido tratar de asustar al público con un grito femenino y un efecto de sonido fuerte. Pero ese es el camino fácil. Pones a un bicho feo en la cámara, el espectador grita y el susto desaparece. Porque eso es lo único que provoca ese escenario conocido como Screamer. Un grito, un susto y a casita. Y, lo dicho, puedo comprender que varios artistas tomen ese camino porque es la forma más fácil de pillar por sorpresa al espectador o lector, pero también es la más aburrida. ¿Qué hay de divertido en asustar a alguien por un segundo cuando puedes mantenerlo anclado al sillón por más de 20 o 40 minutos? ¿Qué fue de elementos tan ingeniosos como la tensión, la euforia o la paranoia? ¿Esa sensación al ser testigo de un inevitable choque vehicular y ser incapaz de detenerlo sin importar qué? Ejecutar un error de esta escara parece complicado, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hay que pensar como una persona normal. Porque, a ver, ¿qué clase de escenario te asusta más? ¿Una mansión embrujada con sus predecibles fantasmas o el océano profundo, tragado de gigantes ancestrales y Dios sabe que otras monstruosidades más? Jugar con la escalada es jugar con el corazón del espectador de la forma más cruel posible. Uno debe convertirse en torturador y ejecutor. Uno debe ser sádico. Y, personalmente, cuando pienso en la escalada, pienso en el océano. Pienso en un barco de vela a la deriva. Son las 8 de la tarde, una tormenta se aproxima y estamos lejos de casa. Tratamos de volver, pero la naturaleza nos lo impide. Más pronto que tarde, nuestro barco empieza a naufragar y debemos seleccionar nuestros utensilios para sobrevivir. Un chareco salvavidas, un cuchillo, algo de comida y poco más. Tratamos de retrasar lo inevitable, pero el barco desaparece ante nosotros, dejándonos a merced de la nada total. La lluvia golpea nuestro cuerpo y el oreaje trata de sumergirnos. Pero nosotros seguimos combatiendo. Y, entonces, todo para. Lo único que queda allí es una aguja en un pajar y la noche es joven. El océano de por sí puede ser aterrador para muchas personas, ya que guarda muchos misterios y muchas leyendas. ¿Qué pasaría si retorcemos en la fórmula y exploramos el vasto mar azul a la válida luz de la luna? ¿Qué tan malnacido tiene que ser alguien para proponer un escenario tan brutal? Allí, solo, sin ayuda, sin recursos. ¿Y sabes qué? En cualquier momento podrías morir de cualquier forma. Quizás el agua destrozará tus pulmones, quizás la hipotermia se le adelantará, o quizás habrá algo más. Quizás algo te ha tocado el pie, pero no tienes el coraje suficiente para averiguar qué fue. Además, algún calvorota sabe cómo es el océano en plena noche. Prácticamente no puedes ver nada. Oscuridad total, dependiendo de si hay luna llena o no. Estás rodeado de agua salada, pero lo único que hay debajo de ti es una oscuridad antinatural, imparable y misericordia. ¿Y allá abajo? Bueno, mejor no pensar en ello. El náufrago concuerda, así que nada, y nada, y nada, y nada, y nada, tratando de retrasar lo inevitable. Y a lo lejos hay un barco. ¿Podrá llegar a tiempo? Solo estará imaginando qué es real y qué no lo es. ¿Cuándo terminará el sufrimiento? ¿Cuándo podremos descansar tranquilos? Eso ya depende del escritor. Al final del día, no hay nada más aterrador en estas cosas que la imaginación. ¿No le parece eso curioso? ¿Qué pasa? ¿Cómo la esperamos? ¿Cuándo me extraiga? ¿Cuándo me extraiga? ¿Cuándo me extraiga? ¿Cuándo me extraiga? ¿Cuándo me extraiga?